Hoy como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de 6 a 9, 6 a 9. Tiempo de amar, amor a oscura, que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando alumbra, a este amor que vive en penumbras, que vive en penumbras. A escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cobarde. A escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde. A escondidas, cada tarde, te siento, piel de ángel. Somos conversación predilecta, de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores, prohibidos a menores, por ser como soy. A escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cobarde. A escondidas, cada tarde, te siento, piel de ángel. A escondidas, cada tarde, te siento, piel de ángel. A escondidas, cada tarde, te siento, piel de ángel. Gracias por ver el video